¿Cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy bien. El que no se encuentra tan bien para mí es el general San Martín, ya que bueno, ahora están imprimiendo los billetes de mil pesos con su cara. Si a eso lo llevamos al valor del dólar, equivalen a dos dólares. Vale más imprimir el billete que el billete mismo. Pero bueno, eso es para hablar en otro video. ¡Estamos perdidos! La justicia no encontró pruebas sobre la venta de candidaturas de Milley y analiza llamar más testigos. Como que le quieren buscar el pelo al huevo y todavía no encontraron nada. ¿Pero se acuerdan cuando Bloomberg no se presentó a declarar contra Javier Milley? O sea, el chabón tiró la bomba, tiró la piedra, la boconeó y al final, ¿qué? El día que tenía que declarar a presentarse ante la justicia, no lo hizo. ¿Qué dijo? Que la notificación no le llegó. Es por eso que mandó un escrito con su abogado. No nos olvidemos que Malastón también opinó y habló sobre Milley, ¿no? Él dijo que tenía pruebas de las ventas de candidaturas y él se presentó a la justicia. Pero Malastón también tiró un argumento sobre la inflación que quedó medio ahí colgando y qué sé yo. La verdad que a Malastón yo no lo entiendo. No sé si cuando publica un Twitter lo hice de forma irónica, se está riendo de nosotros o lo hice de verdad. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, Malastón también en su momento fue a ratificar a la justicia sobre las denuncias contra Javier Milley y él aportó datos de nuevos casos. Pero acá fue el supuesto me dijo que te dijo que me dijo el amigo de mi amigo y que supuestamente le llegaron muchos mensajitos de Twitter de cuentas fantasmas y no sé qué más. Mira y me asusta. Pero la cosa no terminó ahí. Viviana misma, ¿no? Que se hacía llamar su amiga o al menos eso lo daban a entender. Viviana Canosa se burló de Javier Milley por bailar la bomba tántrica. Quien era su novia, Daniela, y le había dedicado una canción compuesta para él que se llama La Bomba Tántrica. Mirá los pasitos de Milley. Y la verdad debo decirlo, con eso Milley no jodía a nadie. No como ahora que arregla las listas con masa con Malena Galmarini y que vende candidaturas. Mirálo. No nos olvidemos del videito este donde Viviana prácticamente lo expone a Milley, ¿no? O sea, están hablando de un mensaje entre amigos y de repente ese mensaje lo hace público. Como que no da, Vivi. Como que no da, la verdad. Javi, querido, ¿cómo estás? Contame, Javi. Bueno, primero, ¿cómo estás? Y segundo, decime que es mentira lo que te dicen de masa que leí ayer en Clarín que estás armando las listas con él. Voy a llorar. Un beso. Te quiero. Esto me respondí a él, después le leo porque estaba comiendo. Hola, ¿cómo estás? Mirá. El tema es el siguiente. ¿Para que estoy comiendo algo? ¿Para que después te llamó? ¿Para que son capaces de decir cualquier cosa? Entonces me dijo, no me voy a subir a las operetas. Perfecto, le pongo. Bien, Javi. No puedo creerlo. No vale todo. Qué asco, ¿no? Digo, me está diciendo que es una opereta. Digo. Y después me dice que estamos frente a la campaña más sucia de la historia. Y eso te lo avisé cuando arranqué para diputado. Esto me dice Javier Milley en el día de ayer cuando estábamos hablando en la rata. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y sí, 120 candidatos de Milley se presentaron a las justicias y dijeron que no pagaron para estar en la lista. O sea, son 120 personas. O sea, ni los juicios más importantes del mundo se presentan tanta gente a declarar 120 candidatos. Jamás se nos pidió dinero, dijeron en el escrito. Pidieron que la causa se archive. O sea, que prácticamente ya está, capo. O sea, son 120 personas que dicen, no, no dimos nada. Para hoy estaba prevista la declaración de Juan Carlos Bloomberg, como bien dijimos. Pero no asistió. Sí lo hicieron Mila y Rebeca Fleitas. La primera dijo que Karina Milley pedía plata para la campaña electoral. Bueno, andás a ver cómo lo dijo también. Y sí, acá tenemos la noticia oficial. La justicia no encontró pruebas sobre la venta de candidaturas de Milley y analiza llamar más testigo. Como que la sigue, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un poco la nota que decía. Las declaraciones que tomó el fiscal Ramiro González no aportaron datos concretos sobre supuestas negociaciones de precios para integrar la lista de la libertad Avanza. ¿A quiénes podrían citar tras la feria judicial? Tras las primeras declaraciones en el marco de la causa que investiga la supuesta compra de cargos en la libertad Avanza, el partido de Javier Milley, la justicia no encontró pruebas directas contra el líder libertario y se disponen a preparar una nueva ronda de testimoniales que esto va a ocurrir tras la feria judicial. Así que nada, amigo. Acá dice que solamente Malastón ratificó ante sede judicial el haber recibido datos sobre la venta de cargos de la libertad Avanza, pero no aportó pruebas concretas. Ay, Carlito, Carlito. Como dije en un principio, no sé si los Twitter de él son Twitter irónicos o no sé qué onda ese chabón. Pero bueno, la justicia prácticamente no encontró pruebas directas contra Milley y se prepara para una nueva ronda de declaraciones. Así que nada, mis amigos, seguramente que de acá al 13 de agosto vamos a seguir con más noticias y seguramente se van a presentar así en la política. Es todo un circo.